Jesús lo dice, yo nacido y le dije a Él, para eso, para dar testimonio de la verdad, ¿para qué naciste tú? Le hicimos a todo el mismo que Él es un ganador, ¿verdad? ¿Para qué ha nacido tú? Porque ha sido el llamado de Dios y para ser testimonio de la gloria del Señor. Para eso naciste, ¿verdad? No naciste, hermano, para yo disfrutar de los derechos del mundo. Si Él no lo hacía antes, pues ya no lo hacemos ahora. Porque ahora, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, si es que vivamos en el morado, el Señor Soto dice la palabra. ¿El Señor qué nos dice? ¿Qué nos dice en el verso 33, capítulo 18? Nos dice que si no es donde se puede ver, ¿verdad? El capítulo 18, el Evangelio de la Bucatólica, versos 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos, mis servidores pelearían para que no fuese entregado a los muridos. Pero mi reino no es de aquí. Tú puedes decir que tú fue la profesión de fe. Yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Aunque la cícara o la carne, por voluntad de la unenco, perteneco ya a la voluntad de la carne. Porque la cícara o el Espíritu por voluntad de Dios y a su nombre ser adiós. ¿Será diferente, hermano amado, de venir a la zona de la fe de la fe con las armas que Dios nos ha permitido que creemos, hermano? Y esto no es religioso. Como el pueblo dice, esto no es que nosotros somos cristianos, el Evangelio, sino que somos cristianos y que el Evangelio está viviendo en nosotros. Dedicamos las buenas noticias y llevamos las buenas noticias. Se las dicen y tú les dicen. Te aborreles y tú olas por ellos. ¿Qué? ¿Ese es el Evangelio? ¿Ese es la buena profesión de fe? Era que te corre la compasión en ti. Es Cristo en ti, hermano amado. Y Cristo en ti no va a hacer que la persona haga cosas que no están de acuerdo a las fracas. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. ¿Ok? La Biblia del Señor, la Biblia lo dice. Que nosotros tenemos que creer a la batalla de la rima, hermano amado. Estamos aquí. Podemos estar en otros lugares, en el camino. Que estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Amén. Nos ha llamado. Nos ha llamado. Nos ha compregado en su nombre. Nos ha dicho que le tendrán a una batalla, hermano amado. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Y a Dios? En el Espíritu Santo. La Escritura nos demuestra. ¿Y cuál es el versículo más? Que según la Escritura nos dice la palabra de Dios. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reflexión. Que guardes. No te dice, hermano amado, otra cosa más que lo guardes. Si, quien lo apugo es el versículo. ¿Quién lo está diciendo?